Con un fuerte aplauso a Chule, bienvenida. Nuevamente por Uruguay, qué alegría. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Muy bien, muy contenta de volver. Hace un tiempito que no me venía para acá a tocar, así que es un placer siempre. Te presentás mañana en Jackson Bar. Mañana voy a estar cantando en Jackson, voy a estar haciendo un acústico. Voy a estar con mi guitarrista, sí, dos guitarras, algo más tranquilo, más íntimo, más temprano, pero es una propuesta nueva y distinta, así que está bueno. Qué bueno, y ahí vas a estar presentando también tus canciones, obviamente. Sí, bueno, lo que viene es de la última vez que vine, hasta ahora hubieron bastantes cambios. ¿Y qué? Que arranqué, bueno, en ese momento estaba arrancando con los teatros, que era hacer shows de venta de tickets míos, y dije, bueno, después de todo esto, todos estos teatros, todas estas giras, toda esta gente, ¿cómo crezco? ¿Cómo hago que el público sea más grande? Y me di cuenta que era haciendo mi música, porque yo necesitaba ver irme como artista 100%. La gente quería saber de mí, quería conocerme, y para un artista es haciendo tu música, tus canciones. Entonces, empecé a explorar por ese camino, saqué un EP que se llamaba Vivenes el año pasado, hice un par de colaboraciones, saqué una canción que se llama Dime para cuándo, mía, en enero, y lo que vino de este año, grabé mucho, estuve mucho produciendo y grabando, y ahora la segunda mitad la idea es retomar los teatros, y arrancar con todos los lanzamientos. Pero hoy en día, como que los shows son ya la mitad, un poquito más, canciones mías, 100% mías, o colaboraciones, que la colaboración tenés una participación en la composición del tema, la interpretás. ¿Cómo lo recibe la gente? La verdad que muy bien, porque en su momento también era como una incertidumbre decir, me conocen por hacer otra cosa, me conocen por ser cantante y por ser artista, pero de interpretar canciones de otro, y les gusta eso, andás a ver si... Pero es salir de la zona de confort, ¿no? Claro, porque también hacer un show, y más cuando estás acostumbrado a los shows de covers, vos podés elegir la lista de temas completa de temones, de hits, y sabés que todos lo van a cantar, pero yo creo que el público va a conectar mucho más con vos, y vos también con el público, cuando estás abriéndote, les estás como dando una parte tuya cuando les das una canción tuya. Entonces, es lindísimo ver cómo lo reciben y cómo a veces con el tiempo algunos seguidores más fieles o que son más fans, como que se empiezan a aprender las canciones, te las piden, las cantan, y es como muy sorprendente vivir el proceso desde cero y ver cómo después da su fruto de que la gente te dice que conecta con la letra, que le gusta, que se sienten identificados. Jule, vos sos muy jovencita, 21 años, naciste con las redes sociales, ¿cómo seguís con ese vínculo? Porque ahora al tener además presentaciones en vivo y demás, ¿seguís en contacto permanente con tus seguidores? Sí, fue cambiando y fue mutando, bueno, justamente por esto de que a mí Instagram me dio todo, me permitió, y hoy en día sigue siendo mi plataforma más fuerte a la que me muestro al público, les cuento mis fechas por ahí, les cuento los nuevos lanzamientos, sigo subiendo canciones. No es con la misma intensidad y la misma cantidad que subía en su momento, porque cuando arranqué, hacía nada más eso. Y de repente fui creciendo, pero está bueno porque le dedico tiempo a lo que a mí me gusta, que es subirme al escenario a cantar. Hay gente que le gustan nada más las redes. Yo para mí las redes son una herramienta. No niego ni nunca me ofendería porque me digan que soy Instagrammer o que soy influencer, porque Instagram me dio todo y no puedo pero decir ni muro, ¿entendés? Y es como que sí, está muy de la mano. Lo que pasa es que hoy es una herramienta y la idea es que la música se mantenga constante independiente de la red social momentánea. Entonces, me llevo muy bien con las redes. No es lo mismo que en un principio, pero fue cambiando para bien, yo creo. Viniste a nuestro país. ¿Hay posibilidades? ¿Has viajado a otros países? ¿O tenés en vista ir a otro? Sí, a tocar. Bueno, donde más vine es donde más toqué en toda mi vida, es Argentina y Uruguay. Fuimos una vez a Chile. Después toqué en Estados Unidos, también un par de veces en Los Ángeles y dos veces, dos años seguidos, en un festival en Denver. Así que estuvo bueno. La verdad que ver gente que les canto en español a los yanquis no me entienden nada, ¿viste? Pero se copan, ¿viste? Porque les copa la onda y está bueno ver cómo... Si se te plantea la posibilidad de irte a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿lo pensarías? ¿O querés quedarte en Argentina? No, yo creo que la música es muy, muy nómada. Es como que te tenés que mover. Si bien tenés un lugar que es tu base, como mi base es Buenos Aires, pero nunca estoy una semana completa ni siquiera. Así que imagínate, es como que te acostumbras a eso y por ahí mi base pasa a ser en, no sé, en Los Ángeles, en algún futuro, pero va a ser porque estoy encaminada, trabajando, buscando un futuro y es para mejorar, así que me voy a mudar feliz. Hay un momento en el día, hay un lugar específico para la composición de las canciones. ¿En qué momento decís, hey, me vino algo? ¿Cómo hacés? No, por ahí a veces me pasa, pero no lo he aplicado mucho, de que se me ocurren algunas melos, melodías o algo, que lo grabo en el teléfono, pero yo estuve viajando mucho a Estados Unidos para componer y conocí muchos productores y compositores de distintos países, desde mexicano, colombiano, americano. Hice una canción con un productor que es Yankee, que no habla español, así que me produjo toda la canción, pero no tiene ni idea qué dice. Me dice, no tengo ni idea qué está diciendo, qué trata, pero me encanta la onda del tema, ¿entendés? Y está bueno porque le metió a la producción de la canción, le metió una onda como más popera estadounidense, que también está mezclado a su vez con el idioma latino y un chambeo medio latino, entonces es algo completamente nuevo y creás algo más rico y nuevo. Tal cual. Bueno, nosotros nos criamos cantando o que nos pegaban melodías americanas y de repente no sabíamos ni lo que decía. Es verdad. Claro. Y es así, la música. Es muy gracioso con canciones que te enterás lo que dicen años después de haber cantado cualquier cosa. Por Dios. Por Dios. Ni idea, yo lo cantás sentido, porque te llega la melodía, pero ni idea qué está diciendo. ¿Y qué cuenta la familia? ¿En Peguajó siguen viviendo? ¿Vas cada tanto? Mi familia sigue viviendo en Peguajó. Mi hermano, somos cinco hermanos, pero son todos más chicos que yo, pero el que me sigue tiene 18 y se movió conmigo este año y la verdad que nos llevamos muy bien. Somos muy compañeros y estoy muy contenta porque además no me gustaba mucho estar sola. Estaba todo el tiempo en movimiento, pero cuando llegaba sola a mi casa era una depresión. Dije, no quiero estar sola acá. Es como la casa del pueblo. Todos mis amigos estaban en mi casa siempre. Ahora mi hermano me puso un poco los puntos. Y el resto de mi familia, igual mis otros tres hermanos y mi mamá y mi papá están en Peguajó, mis abuelos, mis primos. Menos Manuelita, que también se fue a Peguajó. Pero la estatua está ahí. Le falta un chapo de pintura, pero está. Pero así ahí, al firme. Bueno, mañana en Jackson Bar, entonces. Mañana en Jackson Bar, tempranito, no sé exacto. 22 horas. 22 horas. Tempranito, un acústico, se come muy rico. Así que, un buen programa. Yo creo que es un buen programa para el invierno. ¿Y qué vamos a escuchar? Una de esas canciones. Voy a hacer una canción que es la última que saqué mía. No puedo cantar todavía. Tuya, una canción tuya que mañana también la van a escuchar, ¿no? Sí, seguro. Ahora voy a hacer una versión un poquito más. La voy a hacer distinta, ¿viste? Para que no se aburran. Siento que esto está yendo muy lento. Mira que yo ya estoy que reviento. Dime para cuándo no lo pienses tanto. Y es que cuando hoy tú te desapareces, tienes el don de apagarte y prenderme. Yo no estoy pa' tanta vuelta. Dime para cuándo. Es hora de darnos cuenta si va. Si vamos a ver o no va a pasar na'. Es hora de darnos cuenta si va. Si tú quieres, no quieres de nada. ¿Cuántas veces más quieres te vaya a buscar? Ya prendiste el fuego, ahora ven. Mira bien que poco a poco desaparezco. Te sigo el juego. Me da la gana si están tus ganas. Fin de semana hasta la mañana. Dime para cuándo. Sube, sube, bajo. Se está haciendo largo, largo, largo. Dime para cuándo. Se te acaba el tiempo. Saca ese talento, lento, lento. Y es que cuando hoy tú te desapareces, tienes el don de apagarte y prenderme. Yo no estoy pa' tanta vuelta. Dime para cuándo. Es hora de darnos cuenta si va. Si vamos a ver o no va a pasar na'. Ay, es hora de darnos cuenta si va. Si tú quieres, o no quieres na'. Na, na, na. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y hermoso, ¿no? Pura dulzura. Bueno, gracias por... Gracias, Shule, un placer. No, gracias a usted por recibirme de vuelta. Un placer siempre, muchas, muchas gracias. Bienvenida siempre. Nos despedimos hasta mañana. ¿Mañana? Sí, obvio. Usted también. Tiene que estar bien. Bueno, entonces vengo un rato a ver qué pasa. Cantita, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Que pasen muy bien. Chao.